No pongáis aquí delante, poned un poco más lejos. En primer juego, entra uno, da cuatro saltos, sale, entra el siguiente y así hasta que lo hagan todos del mismo equipo. Si soy un homero, uno tiene que recibir. El equipo que lo consiguió antes es que gana. Entra, entra, entra. El equipo que lo consiguió antes es que gana el equipo que lo consiguió antes del mismo equipo. El equipo que lo consiguió antes del mismo equipo que lo consiguió antes del mismo equipo. El equipo que lo consiguió antes del mismo equipo. El equipo que lo consiguió antes del mismo equipo. El equipo que lo consiguió antes del mismo equipo. El equipo que lo consiguió antes del mismo equipo. ¡Paparado! ¡Paparado! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 Estás por elack ¡An Napoleon Jeuru! ¡No! ¡¡Ah!!! ¡Tu Navidad! ¡Como! ¡¡No! ¡Vamos!